Vámonos con el resumen informativo de nuestro compañero Rigo Gutiérrez, director editorial de este semanario que ya está listo con su participación. ¿Qué tal Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Un joven cajemense de dieciséis años de edad ganó un amparo para que lo vacunen contra el covid diecinueve. Según el reporte covid la Secretaría de Salud confirma veinte decesos y quinientos cincuenta y cinco nuevos casos. En la nota policiaca se registró un incendio de un camión de personal de una maquiladora, esto en el kilómetro tres en la carretera Quino, no hubo lesionados. Localizaron un cuerpo sin vida abajo del llamado puente dos mil diez en el cruce de Luis Encinas y Rodríguez, al parecer por causas naturales. En Chiapas, integrantes de la sección siete del CENTE se manifestaron impidiendo al presidente López Obrador llegar a la mañanera de este viernes. Y como todos los viernes circula el semanario primera plana que en su portada destaca temores rodean el regreso a clases. En medio de la tercera ola de covid en sonora, las autoridades escolares mantienen el regreso a clases de manera presencial, garantizando que sea voluntario, responsable, y ordenado. Cada plantel tendrá una guía con los criterios para recibir a los estudiantes en las aulas. Un reportaje especial, primera plana analizó las cuentas públicas de Hermosillo, Cajeme, y Navojoa. Quedó evidenciado el desorden financiero combinado con la pandemia y el proceso electoral. Una interesante entrevista con Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo, ¿Cómo vamos?, que explica la agenda HMO veinte veintiuno. Finalmente, Tony, recomendar una entrevista con el virólogo José Ángel Regla, investigador mexicano que colabora con un instituto de California para desarrollar una nueva vacuna contra el coronavirus. Primera plana lo puede encontrar en sus tiendas OXO y también visitar nuestra página web en primera plana digital punto com punto MX. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales. Tony, este es el reporte, yo soy Rigo Gutiérrez, muchas gracias, muy buenas tardes.